Muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión 13ª de la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Agradecer la asistencia a hoy de Maestro Armando, gracias a Ramírez, nuestro director de educación del municipio de Tepatitlán, y agradecer a estos compañeros su asistencia. Siendo las 17 horas con 27 minutos, el día 12 de marzo damos inicio a nuestra sesión Edilicia. Pedirle a mi compañera, a la reguladora del CAME, que tome esta sesión. Sí, con mucho gusto. Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Luis del CAE Martín Franco, presente. Luis Arturo Casillas Peña, de Necho Tejea Melano, y María Concepción Franco Luzo, justificado. Le comento que es tránsito 3 de 5, por lo tanto es un proceso. Y paso a tomar, a leer la orden del día. Número punto uno, registro de asistencia y declaración de coro. Dos, repuesta de orden del día y en su caso aprobación. Tres, solicitud del profesor Armando Cicero Ramírez, director de educación, para que se autorice la ejecución del presupuesto del proyecto, con base y excelencia educativa, con la cantidad de 145.300 pesos. Número cuatro, solicitó el profesor Armando Cicero Ramírez, director de educación, para que se acuerde un apoyo económico a dos ciudadanas, las cuales se quieren un intercambio estudiantil, una Argentina y otra Perú, respectivamente. Punto número cinco, puntos varios, puntos 16 y 41. Este, le comento que sí que no... Sí, gracias. Quien esté de acuerdo en aprobar el orden del día, vamos a levantar la mano. Nos pasamos al punto número tres, que es solicitud del profesor Armando Preciado, director de educación, para que se autorice la ejecución del presupuesto, el proyecto de... ¿Es el festejo del día del maestro? Sí, es para el festejo del día del maestro y el premio de la excelencia educativa. Sí, que en el caso del festejo del día del maestro, el presupuesto al presente son los 6 sueños, 45.300 pesos. Entonces, le damos el uso de la voz al maestro Armando para que nos explique cuál es el tema. Sí, claro, muchas gracias. Gracias. Con un agregado en esta prendera que acabamos de mostrar a nuestras regidoras, los 240.300 son para el evento, la celebración del día de los trabajadores de la educación, para las tres cosas, pues, para los años de servicio y el premio de la excelencia. Es el total para las tres. El que más llega es el primero, los demás son los que más impuestos para las medallas, ese tipo de situaciones. Lo importante es que, si ustedes recuerdan, los últimos, serían los últimos cinco años, se ha dado por mencionar que el evento que se realiza por el 15 de mayo, es decirle que es el de los trabajadores de la educación porque la variante comparado con más de seis años hacia atrás era que en aquel tiempo se festejaba solo de todos los datos y ahora estamos comunicando a la celebración a todos los trabajadores de la educación, desde el intendente hasta el director, el supervisor, el director del sector. Aquí, en el primer punto, primero sería una propuesta para ustedes en la comisión en que el festejo en esta ocasión pudiera ser el jueves, 14 de mayo, que es la fecha más cercana y toda vez que el día 15 es un día inhabil para los trabajadores de la educación y generalmente hay eventos estatales y nacionales en donde algunos maestros, una cantidad considerable, participan y sería ocioso proponerlo el día 15. Entonces, lo primero sería la sugerencia para que sea la fecha del día 14. Lo segundo es que, miren, generalmente invitamos un poquito más de 1.800 trabajadores, de los que cuando pasamos en un año han perdido 1.540 años, 3.000, 1.800, 1.800, 1.000 libros. La sugerencia es que, si revisamos la historia de este festejo, generalmente ha sido un jardillo más o menos formal, en un lugar más o menos en nuestro organo, así como ha formado un cargo y nos hemos atrevido a hacer el festejo con 1.500 platillos que siempre nos ha alcanzado y hasta nos ha sobrado los platos en la mayoría de los meses. Entonces, la idea es que, para que pensemos en seguir invitando a los 1.800, sugerir que nos autoricen a preguntar, sobre todo en los colegios que generalmente aprovechan estas fechas también para hacer algún evento particular del colegio y algunas veces nos informa, sabes que hay muchas gracias, pero tenemos una salida, que lo pudiéramos hacer así de manera, autorizar el checar y que nos confirmen la asistencia para tener más precisión, pero que el evento sea en un lugar como pudiera ser el núcleo de feria, comentábamos, que pudiéramos adecuar, o sea, para que no sea un lugar rentado de todo a todo, claro, tenemos que rentar a huevo, tenemos que rentar a sombras, a la terraza, pero que el platillo sea también, para el caso, un tanto informal, hablando de que no sea personalizado, sino que sea, por ejemplo, unas cantitas, unos chalones, unos bumbobles, unos moparles, una salsa, unos tapos dorados, que ahí como que no es necesario que tengamos tantos platillos, sino que pudiera compartirse por kilos, kilos de cantitas para tantas personas y creo que nos multiplicaría menos, aunque nos fueran más de 1.500 que más. Esa sería la situación. Ya hemos revisado por ahí con las personas que acostumbran a organizar estos eventos y creo que nos alcanzaría y con más tranquilidad que contratar platillos. En el caso de la música, generalmente, pues yo creo que cuando vamos a una fiesta, pues la fiesta se lleva por dentro y la música como que es un administrador, que no sea cualquier cosa, pero que sea una música un poco rural, un poco regional, que no pudiera ser tan gravoso cuando se ha contratado a un grupo de renombre. En el caso del reconocimiento por años de servicio, este se realiza siempre el día 15, o sea, el mero día. Y consiste en un reconocimiento, en un impreso, y que se les entrega preguntando a las autoridades educativas que nos hagan las propuestas de quienes cumplen 25, 30, 35, 40, 45 años de servicio, o más, siempre y cuando no haya sido reconocido por esa misma razón en algún otro campo. Esto no es costoso de impresión. En junio, al finalizar el ciclo escolar, en el último, tentativamente, en el último sábado de, más bien en el último sábado de la penúltima semana de clases del mes, este es el premio a la excelencia, que ha consistido tradicionalmente en la entrega de una medalla, y este, un reconocimiento para, para las personas que en sus ambientes de trabajo, de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, a la educación básica, los proponen, sus padres, los compañeros, sus directivos, los padres de familia y o los alumnos para que reciban ese reconocimiento. Tradicionalmente entregamos entre 80 y 100, 100 reconocimientos de este tipo, y normalmente las necesidades de la cultura, por eso, esto no tiene un costo tan elevado. El primero del reconocimiento por el servicio lo hemos hecho en el Museo Nacional. ¿Quién estuvo el año pasado, uno de los alcaldes que estuviste acompañando en los diferentes eventos o, tanto de los reconocimientos de año de servicio como el premio a la excelencia educativa y igual en la celebración del festejo del Día del Maestro? Y pudiera dar un rato, sí, también un detalle, Maestro, que en las ocasiones pasadas, si tuvimos un poco de faltantes, el festejo fue porque tanto su autoridad educativa inmediata no les autorizó el día, pero realmente sí existe la participación de los trabajadores de educación del municipio en este festejo y que la verdad ya es costumbre por varias organizaciones o varios años este festejo. Entonces, ya también se aprobó en el Comité de Cómo Fase que se pudiera hacer un cambio al festejo, que se tiene merecido un festejo en un espacio digno o con un buen platillo, pero que también pudiera hacer este cambio que para ellos también sería muy agradable porque las horas que estamos en ese festejo, como que ellos, el trasladarse a lo mejor algunos a ese espacio les complica, entonces ya estando en un espacio más adecuado, más cercano, pues pudiéramos contar con la presencia de la mayor cantidad de personal del municipio. Entonces, no sé si alguien guste abonar algo a ti. Bueno, si puedo agregar otra situación, en los últimos cuatro años en la historia del municipio han sido de los únicos que el evento ha sido comida, porque tradicionalmente era cero. Y bueno, atendiendo a nuestro mundo, a salir a la noche, a andar libre, o sobre todo, que más del 50% de los trabajadores son mujeres, y que muchas veces se complica más que a los hombres en salir a la noche. Creo que esa ha sido una, decirles que el municipio de la participación del municipio tres años antes de ser director, y se invitaba a 1.200 y acudían a 800, 900. Entonces, en el municipio de la participación del municipio, la violencia se mantiene, pero para lo que ahora sí pasamos de mil, limitando a los demás trabajadores. La sugerencia también sería que fuera que en su momento con el secretario de Educación lo platicamos y decían, pues si se toman un rato para otras cosas, los que no lo tomamos, estamos de acuerdo con el secretario del canal para poder aprovechar que el secretario de Educación todavía en el sábado pasado mencionaba esa situación de que había pocos presidentes en el estado que se preocupaban por andar rezagando a sus educadores. Entonces, si ustedes tienen a bien, aprobar el punto expuesto nos pasamos al siguiente punto, que es igual el reconocimiento por años de servicio. Este punto también es para poder hacer la convocatoria de la mesa y ya aparezca en la mesa. O sea, igual la votación ya va incluido el gasto de los tres eventos, nada más en este caso, pues igual el reconocimiento por años de servicio informarles también y estar enterados que este evento se realiza el viernes 15 de mayo y como anteriormente siempre nos apoya el Instituto Juan Miguel Panto, verdad, maestro, organizar la misa y demás, porque el evento religioso. Y igual el primer excelencia, que está ya la propuesta del día 20 de junio para hacer los reconocimientos a cada uno, tanto de los alumnos como el personal de las instituciones educativas y los médicos de familia. Entonces, serían, les pregunto, los tres. Y nos pasamos al punto número cuatro, perdón, al punto número cinco que se refiere a... Ya estoy hasta... No, disculpa, un número cuatro, porque hay la solicitud también, igual el profesor Armando Preciado, director de educación, para que se apruebe un apoyo económico a la ciudadana Andrea Sánchez Zandana, Casillas y Karina Ortega Martín para irse de intercambios de Antigua Argentina. Sí, ya está. Estas dos solicitudes que tenemos a la hora en espera de la respuesta de la comisión a lo que tendremos que aclarar que no hay una práctica de cada uno a estos apuntos. ¿Ustedes quieran que contestamos? Pues en este punto, maestro, comentarle que, si bien es cierto, tenemos unas reglas de operación que se refieren a cada una de las partidas que corresponden a la educación, sí comentarle, maestro, que desafortunadamente no contamos con un recurso asignado para poder otorgarles a estos apoyos y con las reglas de operación para poder apoyar, en este caso, estas solicitudes, estas peticiones. Nos rebasa porque, desafortunadamente, el presupuesto en el municipio, pues, es insuficiente para atender todas las necesidades y todas las solicitudes y sí comentarle que en lo que se refiere a nuestras reglas de operación vigentes para el año 2020, pues, no nos es posible apoyar o atender estas peticiones. Bueno, yo creo que ellas, como estudiantes, pues, que tienen más opciones de buscar en otras formas este apoyo. Qué bueno que se quiera venir, pues, estudiando al extranjero, una buena idea y que busquen, que se asesoren un poquito más para que puedan encontrar el apoyo que se han buscándose. ¿Puedo hacer que a veces hay algunos universitarios, que a través de grupos que se dedican a dar retos? ¿Qué garantías que la gente quisiera para que las sumas y por otras asignadas? ¿Por este momento no? No contamos con los recursos ni con una partida exclusiva para poder apoyar estas solicitudes. Entonces, maestro, sí, no sé si nos puede apoyar y modificarles que desafortunadamente en este momento, pues, no podemos atender dicha solicitud y dicha petición. Entonces, nos pasamos al siguiente punto, que se refiere al punto número 5, que es puntos varios, al punto de ciencia del punto marino. Nos pasamos al punto número 6, que se refiere a la cláusula. Sí, ah, perdón. Regresando al punto número 6, que es punto varios, el maestro Armando nos quiere dar un informe sobre los uniformes escolares. Buenas tardes. Estaba preguntando si expresan a otro mundo que me permitan leer, pero el que me permita leer, era una especie de pontuario de las actividades que se realizaron y que se están realizando en este documento. Con respecto al apoyo de uniformes, que como tenemos esta información de hace un rato, esto se hace y se confecciona en la dimensión. Decirles que el 21 de marzo fue el acuerdo de ayuntamiento en marzo 2019 para participar en el programa durante el 22 de abril. Durante el mes de abril, después de que se actualiza el pleno, se solicitan las tallas de uniformes, esto es, pantalón, camisa, y pantalón, y la va a organizar la dirección de educación en una plataforma creada al ex promesio del municipio, aunque hay otra plataforma que ahorita está funcionando, por ejemplo, en donde se suben datos para coerir el asunto de las mochilas. No se pide mochilas, se pide zapatos, pero se contabilizan los servicios de los niveles y así obviamente la necesidad de la gente que está organizada del gobierno de la iglesia. Durante abril-mayo se revivió la formación del año pasado, lo hicimos a través de las direcciones de educación. En mayo o junio se elaboraron los catálogos con el número de prendas solicitadas por talla y modelo de esto es. Tenemos 141 escuelas de primaria y de secundaria que se les apoyó con este tipo de materiales, pero de esas 141 son 65 diferentes uniformes. Pero hay por decir algo, 10 escuelas que usan uniforme azul, o sea, pata azul o pantalón azul, las camisas indestructivamente son blancas y las camisas brusas. Entonces, estas 10 escuelas para el ejemplo que comento que son azules integran un catálogo. 10 escuelas sumamos los uniformes que son pantalones azules igual las patas y se hace entonces por por catálogos, no por escuelas. ya de ahí hacen las patas profesionales. En el mes de junio se entrega el catálogo para la confección de 15.304 por el mes del año pasado. Aclarando que no fue tomado en cuenta porque habíamos tomado uno como estadística y no se modificó a un mes y no se modificó. El 17 de septiembre se hace la recepción de 878 prendas, hago prendas, camisa, pantalón, blusa, falda, para hacer una entrega a dos escuelas que implicaban la necesidad de 1.250 en la seamos patado un poquito más de 400. El 18 de septiembre se realizó un evento protocolario donde tuvimos presencia de agentes del gobierno del estado para entregar a una escuela en ambos turnos o en la campadilla estos uniformes de zapatos que obviamente por las cantidades si requeríamos 1.200 si nos requerían 1.800 obviamente que los requeríamos 5.000 fecha que no se ha comprado. En noviembre tuvimos la recepción de 16.549 prendas de las 30.68 que requeríamos pero de estas 16.000 13.475 eran camisa blusa esto lo comento para que al menos en la comisión tengamos muy claro que yo no me iba a facturar a llevar una camisa o una blusa y sin saber cuándo les llevaba la situación que está sucediendo hasta ahorita sin seguridad que eran muchas prendas pero la dimensión valería en la comisión de los que se salen en enero tuvimos la recepción del 8 de enero la recepción de 8.800 cuando teníamos una prenda cuando teníamos 10.000 de faldas pantalones en febrero o sea en este mes hace una semana tuvimos la recepción de 54 prendas escolares de las 1.200 para que 5.000 pantalones en total dejamos está el conteo de los 21.978 apoyos que entregamos a los 22.995 alumnos son los apoyos totales fíjense 21.978 de 22.995 lo que hace la torrecia que eran nos faltan 3 son 997 esto es como ya explicaba que no encontramos a los alumnos para poder desplegar este recrea 2020 contempla que la plataforma se cierra el 2 de marzo que es precisamente hoy ya tuvimos comunicación con la gente de recrea estatal a través de la coordinación y nos autorizan a seguir unos días más para que quienes no han capturado porque no han podido se les dificulta en muchos casos y en otros casos no han tenido los datos completos para subirlos tenemos hasta cerrados espero que ya haya más 214 de las 308 escuelas que este año van a ser beneficiarios pareciera que se suman muchas más y si son muchas más pero son escuelas que tienen 8, 10, 15 alumnos como son las de CONAPE que son alrededor de 50 de esos 214 que ya subieron datos y que algunas pueden estar incompletas han registrado 12, 524 alumnos y consideramos que hasta la noche comentaba que son casi 23,000 entonces nos falta casi 10 por subir en este en este sentido también comentarles a la comisión para que pues también en su momento empujemos hacia hacia el mismo lado que ahorita estamos entregando datos estadísticos de que ocupamos probablemente hasta 25,000 unicornios pero es obvio pensar que en este momento no tienen nuevas tallas si mi programa de recrea este ha cerrado el programa de informes que es municipal no estamos empezando a partir de ahora ahorita pedimos cantidades y espero en 10 días más poder decir cuántas de esas cantidades son de tal o cual de tal entonces no por nuestra parte también agradecer maestro tanto la dirección de educación por su compromiso que siempre está con la disposición y trabajando pues hasta extra y a la estructura educativa que a pesar del tiempo el lapso corto que tuvieron para recabar esta información y la captura pues ahí avanza se ven reflejados en el compromiso también de cada una de las instituciones educativas y pues agradecer a cada uno de ellos por el apoyar que es un trabajo en equipo que de alguna manera es necesario tanto que los padres de familia compartan la información a la escuela para que la escuela la pueda compartir al municipio y de ahí poder tener la información entonces gracias maestro siempre que es un dato interesante fueron convocados todo el personal de la estructura de educación básica de cierto día para un día para otro y ya pudieron 72 personas casi todos a las autoridades educativas para darles la información de este proyecto 2020 la semana pasada nosotros revisando la asistencia de aquella reunión no había asistido un solo preescolar y bueno creo que era por la confusión de que el año pasado no se les entregaban más que mochilas entonces nosotros no tenemos mayor cosa que nos explique cuando vimos eso nos pusimos de acuerdo con Maritidora con Marilada con Marilada que era de ese también y con Gloria y le propusimos que hiciéramos una reunión más con los preescolares que fue donde nos acompañó también el maestro con la agradable sorpresa que nosotros no invitamos solamente maestros invitamos y solamente preescolares asistieron 95 personas sugerimos la posibilidad ahorita lo vemos mañana hasta allí la posibilidad de que podamos unificar criterios para un informe de preescolares y cuando la respuesta mayoritaria es positiva nos falta darle seguimiento con algunas personas de estas que están de acuerdo para que nos sugieran ideas de que si es una o si son dos o al seguir la serie de un mundo más obligado para poderlo para poderlo llevar los preescolares sobre todo están reconociendo pues el esfuerzo que el gobierno hace para que también se les consiga a ellos que se participe más unifero porque muchas gracias Sí Pues muy bien agradecerles entonces y agradecerle el maestro Armando la información que nos compartió de la entrega de los uniformes del ciclo que está en curso y ahora sí empezamos al punto número 6 que se refiere a la clausura siendo las 17 horas con 53 minutos del día 12 de marzo damos por clausurada la décima tercera comisión de la décima tercera comisión de edición de educación e innovación ciencia y tecnología Muchas gracias Gracias